Trabajar con resaca es horrible. Sobre todo cuando se te escapa el punto por culpa de un pedo traicionero como una mujer. Las personas son como agujeros negros. Perdón, no sé qué he querido decir con esto. No, soy el inspector. ¿Sí? Oye, que el chiquillo se ha metido un garrazo por la nariz y yo no sé qué hacer, ¿eh? Estoy en medio de un caso importante, por favor. Me enfrento al caso más importante de mi carrera. Se trata del asesinato del primer alienígena que ha venido a la Tierra. Parece que el bicho se lo pasó muy bien durante sus años aquí y tiene muchos amigos y muchos sospechosos. Pero los que peor huelen de todos son Silvio Yatinoni, diseñador de moda. Ahí está con uno de sus enormes sombreros. Otro de los sospechosos es Mickey. Músico venido a menos. Formó un grupo a los 80 con el marciano. Después no hizo nada. Y por último, tenemos a Demetrius. Puto fanático. Creo que formó una secta junto al bicho. Decidí hacerle unas preguntas a Silvio. Lo siento mucho, Silvio. Oye, ¿cuál es la vinagre? Sí. Es que me he parado por el camino a comerme unas perdidas en escabeche. No somos nadie. No, no somos nadie. No somos nadie. Hola, Silvio. ¿Podría hacerle unas preguntas? Sí, claro. ¿Mato a usted al marciano? Pero bueno, ¿qué insinua? Yo lo amé. Lo amé y él solo me trató como un juguete roto. Es que me duele la cabeza. ¿Eh? Bueno, pues me voy. No, espera. Mejor quédate. ¿Sí? No, vete. Bueno, pues me voy. Quédate. No, vete. Bueno, pues me voy. Quédate. Pues me voy. Quédate. Vete. 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 Pues me voy. Luego, ustedes... ¿Homosexual? No, no soy homosexual porque él es un alienígena, no un hombre. Me entiendo. Pues qué misterio, ¿no? ¿Ha sido usted? Yo no. ¿Y usted? No, yo tampoco. Pues vaya, se le están acumulando los misterios. No lo tenía nada claro. Así que fui a hablar con Miki. Perdón, luego estoy contigo. Hola Miki, quería hacerle unas preguntas. ¿Qué tal? ¿Dónde se ha comprado ese traje? ¡Ah! ¡Me lo ha hecho mamá! Mató usted a mi célebre. No, y razones no me faltaban. Yo tenía con él un dúo musical, se llamaba Mick Mack. Llevábamos un rollo muy guapo. Eran los ochenta. ¡Ahí va! Estoy bien, estoy bien. Nada, eran años muy locos. Sí, plasma. Pero bueno, ¿dónde estás enfocando? Si el que canta soy yo. Pobre es que un marciano bailando es un marciano bailando. Hay para todas. ¡Chao, Miki! Por favor, ¿puedes firmarme esta pierna autópica? No es para mí. Váyase a la mierda. Idolo de barro. Idolo de barro. Créame, tenía mis motivos, pero yo no le maté. Pues si me lo dice así, de serio, tendré que creerle. Perdón por las molestias. Un poco de rape. No, lauda no. No, lauda no. Quizás luego, pero vas a tope. Este caso se estaba complicando por momentos. Estaba hecho un lío. Fui a por mi último sospechoso. Calamares. Demetrios. Pero algo de pescado. Lubina, no se vaya. ¿Mató al extraterrestre? No, yo jamás habría hecho eso. Él cambió mi vida. Dime, hijo mío. Pues nada, que soy ciego. Muy bien. ¡Hibidigleve! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Puedo ver? No, no, ya no veo. Claro, es que yo la ceguera solo la curo por un rato. Bueno, menos es nada, ¿no? Me voy por aquí. Sí, ahí por la derecha. ¡Siguiente! Hola, yo tengo la peste negra. Pero eso ya no existe. Es verdad, me lo he inventado. ¡Vame una foto, colega! ¡Poneros! Venga. Una, dos y tres. ¡Whisky! Gracias, ¿eh? De nada. Hola. Yo es que no tengo sentido de la orientación. Muy bien. ¡Hibidigleve! Pero no siento nada. Disculpe, ¿la oficina de turismo, por favor? Mira, cuando llegues a la curva, tú le haces a la izquierda y... ¡Milagro! 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 Todo eran pistas falsas. Se me acaba el tiempo y las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién mató a Splinger? Es más, ¿quién era realmente Splinger? ¡Cállate, cojo! ¿Eres genial? ¡Sí! 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 Muchachada Nui Nui